Salir a jugar en este gran torneo al río Seco, Soquitlán, Luisito, Luisito fue a trampeta, sí señor, ahí está la salida, miren el reparo, le juega chulo al centro del ruedo, elevado, boleado, presente, lucido, la gente le regala el chiflino, le regala el aplauso, se ha ido, venga rato, ayúdenlo mijo, ayúdenlo chiflino.